Es suave este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave, es la boa, es la boa, es la boa, es la boa. Te voy a enseñar este a la mini, ya los doctores lo saben, lo saben, y los periodistas lo saben, lo saben, ya los ingenieros lo saben, lo saben, todos los del poli lo saben, lo saben, y a todos los plumas lo saben, lo saben, todos los rebeldes lo saben. Lo saben, lo saben, los que están oyendo, lo saben, lo saben, los que me faltaron, lo saben, lo saben, y la enrolladora no sabe, no sabe. No.